Hola, soy Julián Pulgarín, Coordinador de Calidad de Telemedellín. El día de hoy les voy a enseñar cómo crear un formulario desde su cuenta de Gmail. Para esto es indispensable contar con una cuenta en Gmail, ya que para poder ingresar tienes que estar registrado previamente. ¿Qué es lo que debes hacer? Es crear formulario. Esto lo hacemos a través de nuevos formularios de Google. Esto nos abre una interfax que es en la cual vamos a crear nuestro formulario. El tercer paso es ponerle tu título al formulario. Este título debe ser conciso y claro. Luego del título vas a encontrar un espacio con una breve descripción en el cual vas a aclararle a las personas de qué trata la encuesta. Ya en el cuarto paso puedes crear las preguntas. Hay muchos tipos de preguntas que puedes crear a través de párrafo corto, respuesta larga, respuesta múltiple. También puedes adjuntar archivos. Igualmente lo puedes hacer en cuadrícula con varias opciones o lineal. La respuesta corta o el párrafo, la intención de esto es que la gente puedan escribir como comentarios o sugerencias. La diferencia es de que uno permite más caracteres que el otro. En selección múltiple lo que puedes hacer es crear varios campos en los cuales la persona puede encontrar su respuesta en la cual se sienta más identificado. En las casillas de verificación también puedes colocar varios ítems, pero lo que permite esta es que puedes elegir más de dos respuestas. También tienes una opción de subir archivos. Esta la puedes utilizar en el momento de hacer un cuestionario que necesiten subir, ya sean diplomas, la cédula o cualquier otro documento que requieras para tu encuesta. La cuadrícula de varias opciones o casillas de verificación te permiten crear un cuadro más amplio en el cual la gente puede responder de 1 a 10 una pregunta. En el paso 5 es la parte en la que vas a hacer el diseño de tu formulario una vez ya realizadas todas tus preguntas. Acá encuentras una paleta de colores o unas plantillas predeterminadas para asignarle a tu formulario. En el sexto paso puedes encontrar la configuración previa al envío de tu formulario. Acá que puedes realizar la recopilación de las direcciones de correo electrónico si deseas que te aparezca el listado de las personas que han respondido tu formulario. También puedes generar un link el cual puedes socializar a través de redes sociales o WhatsApp para que los encuestados ingresen y leen respuesta a tu formulario. Tu formulario está listo. El último paso es darle enviar. En este paso debes colocar una por una las direcciones de correo electrónico a las cuales la vas a enviar. Y ustedes que pertenecen a corporaciones, colectivos o medios de comunicación pueden utilizar este formulario de Google para conocer la opinión de las comunidades a las cuales ustedes van dirigidos.